¡Suscríbete! Estamos con nuestras actividades del Mes de la Mujer, el pasado sábado 8 de marzo se celebró en todo el mundo, el Día Internacional, obviamente, ¿verdad? En todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y bueno, en México pues hemos tenido muchas actividades, muchas formas de, dicen que no deberíamos decir celebrar, celebrar, este, doctora Nadima Simón, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación Muchas gracias a usted por acompañarnos, yo he leído en algunas redes sociales que no deberíamos celebrar, que el 8 de marzo fue una fecha más bien trágica en la historia, que bueno, a partir de eso celebramos a la mujer Bueno, efectivamente el 8 de marzo rememora diferentes acontecimientos mundiales muy tristes en los cuales mujeres que luchaban por sus derechos, principalmente esto fue en Estados Unidos en 1857, por allá en el estado de Wyoming Y también mujeres que luchaban por sus derechos junto con los derechos de los esclavos fueron masacrados Así es Y entonces precisamente a los 100 años de ese acontecimiento se instituye el Día Internacional de la Mujer y también bueno, en Europa, en Dinamarca, también mujeres trabajadoras habían planteado ya establecer un día para recordar los derechos que tienen las mujeres Pero no fue hasta 1975, pero no fue hasta 1975 en México se celebró la primera conferencia mundial de la mujer organizada por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas Y ahí se planteó que el 8 de marzo, que también recuerda otra masacre en Rusia de mujeres que no tenían para darle de comer a sus hijos, protestaron, salieron a las calles y fueron asesinadas Y eso fue un 8 de marzo, entonces todo eso establece, se rescata la fecha del 8 de marzo y en México en 1975 se plantea que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer Dos años después, la ONU lo fija oficialmente como el Día Internacional de la Mujer Más que celebrar algo que podamos estar contentos porque haya sucedido, creo que es un día que permite reflexionar sobre los derechos de las mujeres Y recordar cómo las mujeres a través de siglos han luchado por lograr la equidad en los géneros Entonces más que celebrar y te felicito, bueno, es un día en que las mujeres en este día, pues podemos expresarnos, más bien dicho Y pues mucha gente dice te felicito, pero estaría yo también de acuerdo porque a través de siglos, pues se han logrado conquistas para las mujeres Con mucha lucha que ha costado muchos sacrificios, muchas muertes, pero que a fin de cuentas esto da un paso hacia adelante en la equidad de género Lo que falta muchísimo por hacer y también es un día en el que las mujeres debemos de unir esfuerzos y replantear Cuáles son las actividades que siguen hasta que se logre la equidad de género Se me ocurren dos preguntas, doctora, creo que en efecto nos falta mucho por hacer ¿Cuál es la condición actual de los derechos humanos, de los derechos de la mujer y de los, en cuanto a la equidad de género? ¿Cómo vivimos las mujeres hoy? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero yo quisiera, pues me gustaría decir que estamos en iguales condiciones que el hombre Cosa que no es cierto Están las estadísticas de empleo, donde sabemos que las mujeres obtienen salarios por trabajos iguales, menores que los del hombre Cuando la constitución dice que a trabajo igual debemos tener salario igual Pero la realidad de nuestro país y en todo el mundo, no solo en nuestro país Es que las mujeres obtenemos menores salarios que los hombres En cuanto a educación, igualmente ahí están las estadísticas Y las mujeres tienen menos oportunidades de acceso Aunque las escuelas no digan, las mujeres no entran Así la cultura patriarcal hace que las mujeres tengan menores accesos Por ejemplo, para la educación superior En México el 26% de las mujeres tienen acceso a la educación superior Solo el 26% Logran llegar Logran llegar En Cuba el 100% Wow, no, es una diferencia abismal Es una diferencia abismal Pero esto se debe a una serie de características culturales, sociales, económicas, políticas del país Que hay que ir cambiando Por eso digo que qué bueno que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Se abren espacios Por supuesto Para reflexionar, para discutir, para lamentar Y para también rescatar a las víctimas de muchísimos años Y tenerlas en cuenta El museo de la mujer es un espacio donde se recuerda Todas estas luchas que las mujeres mexicanas han tenido Y que a fin de cuentas se vuelven historias olvidadas Entonces el museo pretende rescatar esas historias Y tomar lecciones de ellas Y aprender de grandes mujeres Que a través de los años Nos han dejado huella Y han logrado rescatar Conquistas en los derechos laborales, sociales De salud Así es Pues usted ya nos dirigió a esta parte central de la entrevista El Museo de la Mujer La doctora Nadima Simón es profesora emérita de la UNAM Y es miembro del Consejo de Honor de la Federación Mexicana de Universitarias Y bueno, quién mejor para que nos platique Sobre este espacio que la UNAM ha generado Para todo esto que usted dijo Rememorar, rescatar, replantear Reconstruir en el tejido social El papel de la mujer Así es Mire, la Federación Mexicana de Universitarias Es una asociación civil Que tiene sus orígenes desde 1929 Con grandes mujeres como Rosario Castellanos Amalia Eulalia Guzmán En fin, mujeres muy Amalia Castillo Ledón Y que hicieron la primera Federación de Mujeres Universitarias Que con el Y se inscribieron a la Federación Internacional de Mujeres Universitarias Que tiene la sede en Ginebra, Suiza Y es un órgano consultivo de la ONU De las Naciones Unidas Pues bien, esta organización Pues como todas Tuvo su época muy brillante Pero luego se fue disolviendo Y en 1990 La doctora Patricia Galeana Retoma Esa Federación Y ya se había perdido la afiliación A la Federación Internacional Y refunda la Federación Mexicana de Universitarias La doctora Patricia Galeana Es historiadora Y entonces ella concibe La idea De crear un museo de la mujer Y la verdad De un reconocimiento A la doctora Patricia Galeana Porque Además de que ella es la de la idea Y por ser historiadora Pues la creadora De todo este gran proyecto También es una luchadora Que presenta su proyecto Durante muchos años Y nosotros la acompañamos A diferentes instancias Del gobierno federal De los estados Y pues como todo Pues veían un museo de la mujer Y la pregunta Y muchos decían ¿Y qué se ve allí? ¿Para qué? Pues para qué Y dejaban Pues sí, muy bonito Y lo ponían ahí Y ahí se quedaba Hasta que el doctor José Narro Rector de la UNAM Estudia el proyecto Y se enamora del proyecto Y lo apoya Perfecto Y entonces Gracias al apoyo Del doctor Narro Y de la UNAM Se establece este museo En mil En dos mil diez Tiene lugar en México La asamblea internacional De la Federación Internacional De Mujeres Universitarias Donde vienen delegadas De más de ochenta países Entonces Dado que iba a ser La sede aquí en México El doctor Narro Preinaugura El Museo de la Mujer Le da al Museo de la Mujer El local De la primera imprenta Universitaria Que gala Así es Es un edificio Que está en la calle De Bolivia Diecisiete Me parece el número No es muy grande Pero es un lugar Con mucha historia Y con mucho Espíritu de cultura Una energía Que se respira En el edificio Entonces El doctor Narro Se da la tarea De remodelar Este edificio Que estaba bastante Abandonado Y Porque la imprenta Universitaria Ya tenía nuevas Instalaciones En Ciudad Universitaria Entonces Estaba un poco Abandonado No estaba adaptado Para museo Pero con la generosidad De la Universidad Nacional Autónoma De México Y como una De sus funciones Sustantivas Es la difusión Cultural La extensión Universitaria Entonces Se da la tarea De remodelar Y de adaptar Ese inmueble Para Las instalaciones Del Museo De la Mujer Y de verdad Yo invitaría A todos los Que nos escuchan Nos ven Para que vayan A conocer El museo No es Muy grande Pero La idea Del museo Más que Tener ahí Muchas Obras de arte O maquetas Y maquetas Y que Tengamos que ir A los museos Tradicionales Es como un libro Abierto Así es ¿Por qué? Porque se tiene Una serie De actividades Que en las que Participan Muchísimos sectores De la sociedad Tanto hombres Como mujeres Brillantes Que van a dar Conferencias Hay cine Hay cine club Hay talleres Para niños Hay conferencias Sobre salud Reproductiva En fin Sobre muchísimos Temas relacionados Con las mujeres Con las mujeres Estamos viendo En pantalla Las fotos Algunas imágenes Sobre este museo Por ahí tenemos También carteleras De los meses De marzo Y abril Para darles Alguna idea De lo que De las actividades Que se desarrollan Pero ¿Qué encontramos Cuando visitamos El museo de la mujer? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a respirar? Bueno Como yo decía La lucha De las mujeres Por sus derechos Es una lucha Que no se recuerda Constantemente No se tiene Memoria ¿Y por qué? Bueno En mi opinión Es que Mucha de la historia La escriben los hombres Claro Y la cultura patriarcal Le da prioridad A las actividades Que realizan Los varones Entonces Bueno Me preguntaban ¿Por qué No hay un museo Del hombre? Bueno En general Podíamos decir Que los museos Este Son Temáticos Museos Museos De antropología En fin Museos De historia Natural Hay muchos Museos del juguete Contemporales Museos de culturas Podríamos decir Que no tiene género ¿Verdad? Pero ¿Por qué Si un museo De la mujer? ¿Por qué Rescatar Los derechos Humanos De las mujeres? Pues porque No se tiene Equidad Porque a pesar De las luchas A lo largo De tantos años Todavía no se ha Alcanzado Esa equidad De género Todavía no se tiene La equidad De género Y las cifras Ahí están Las estadísticas Dramáticas No tenemos Las mismas Oportunidades De empleo Con menos Salarios Las mujeres Ganan Menos Obtienen Son menos No No tienen La misma Capacidad De adquirir Créditos Claro Las oportunidades Para la política También son Menores Para las mujeres En los ambientes Laborales Las oportunidades De promoción Y ascenso También son Menores Son menores Para las mujeres En la política Veamos Cuando hemos tenido Una presidenta De la república ¿Verdad? Gobernadoras Creo que Una o dos Exactamente Está Beatriz Paredes Así es Ahí está La primera mujer Gobernadora De México Fue Doña Griselda Álvarez Ponce De León Que Hace unos años Falleció Y que es Presidenta Honoraria Vitalicia De la Federación Mexicana De Universitarias Gran literata Claro Pero en realidad Son pocas Las oportunidades Y si no Veamos en la Cámara De diputados Senadores Cuando los Porcentajes De mujeres Pues es mucho Menor Que el de los Hombres ¿No? Entonces Mientras Y además La mujer Es víctima De acoso Y de violencia Y también De actos De feminicidios Por ejemplo Sistemáticamente Y no sé No tengo estadísticas A la mano Pero mi percepción Es que Se ha aumentado Esa violencia En contra de las mujeres En contra de las mujeres Veamos Todas las muertas De Ciudad Juárez En el Estado En el Estado En el Estado de México Y no se tienen cifras Porque muchas Muchas muertes No son denunciadas Por los familiares Son cifras negras Pero hablamos de Miles Así es Miles de mujeres Mujeres que han sido Asesinadas Brutalmente Con violencia Y niñas Que son violadas Acosadas Mujeres que son Víctimas Del acoso sexual En los trabajos Por los jefes Estudiantes Por las maestras Esto no quiere decir Que no se tenga en cuenta Que también hay Niños Que son acosados También Y que los hombres También reciben acoso Pero es en un porcentaje Muchísimo menor Estamos hablando De que la condición De ser mujer Ya es un riesgo Exactamente Somos un sector Vulnerable Así es Y en la medida En que seamos Por ejemplo Las mujeres indígenas Mujeres Pobres Es el sector Más vulnerable De este país Pues Y mientras El sector Más vulnerable Del país Las mujeres Universitarias Que tuvimos La gran fortuna De estudiar Que se puede decir Que estamos En la punta De la pirámide Como somos Las que estamos En la Federación Mexicana De universitarias Tenemos La obligación Así es Es una obligación De trabajar Verdad Y el gran gusto Porque esta es Esta es una misión En la vida De trabajar Para mejorar La condición De las mujeres Mexicanas Que de verdad Es una lucha Que debe Intensificarse Y que yo invitaría A todas las mujeres Que nos escuchan A trabajar Para que No se violenten Los derechos De las mujeres Mexicanas Que seamos Que seamos solidarias Que seamos solidarias Porque a veces Y lamentablemente Las mismas mujeres Promovemos Esto Consciente O inconscientemente Algunos de estos valores Así es Y precisamente El museo De la mujer Es un espacio Donde se da cuenta De esta lucha Así es Y que aprendamos Verdad De las mujeres Que han Hasta dado su vida Como fueron mujeres En la revolución Claro Por supuesto ¿Quién se acuerda De las mujeres Que dieron su vida? De las mujeres Que lucharon Para sus derechos Laborales Derechos que gozamos Muchas mujeres En la actualidad Exactamente Y entonces Si ustedes Para la audiencia Si van al museo De la mujer Pues ahí van a encontrar Los relatos Fotos Van a encontrar Historias Videos De mujeres Que Dieron su vida ¿Verdad? Y dejaron huella Y Tratamos De rescatar Esa huella ¿Verdad? Que desde luego Que esas muertes No sean inútiles Que a veces son Este No tienen nombre Y apellido Porque por ejemplo En la revolución Cuántas mujeres Apoyaron A la revolución Llevando correos Haciendo comida Y de repente Fueron muertas Ahí en el campo De batalla Y se rescata Poco Entonces El museo De la mujer Trata de rescatar A través De investigaciones Históricas De mujeres Expertas De mujeres Conocedoras De las Profesionales De la historia Rescatar Rescatar En la medida De lo posible Pues todas Esas historias Claro Y la verdad Es que un recorrido En el museo De la mujer Usted lo dijo Es un espacio De dimensiones Pequeñas Pero se la pasa A uno Puede pasarse A uno Varias horas Así es Viendo las exposiciones Los videos Sobre todo Reflexionando Yo creo Que es un espacio De reflexión Muy importante Y hay muchísimas Actividades Claro Entonces Por eso decimos Que es una idea Pues Diferente De los museos Tradicionales Vaya Claro Y la verdad Es que Hemos tenido Bastante Público Perfecto Cada vez Van más Personas Al cine club Tenemos Talleres En vacaciones Para los niños Y Y pláticas Sobre salud Reproductiva Los derechos Reproductivos De las mujeres Información Y pues Eso hace Que sea Un espacio Único Único Me decía Que tres museos En el mundo Sobre la mujer Pues no tengo Clara la cifra Porque yo sepa De tres Pero son pocos Muy pocos Comparados Con los demás Museos temáticos Claro Pues yo creo Que México Ya cuenta Con uno Que realmente Está muy bien montado Si no Es perfecto Y en el centro histórico Donde hay muchos museos Donde mucha gente Puede ir a Pues a caminar Por el centro histórico Que realmente Es muy agradable Así es Está cerquita De la iglesia De Santo Domingo Que es Una iglesia Muy Muy bonita Así es Y cerca Del Zócalo Sí, el metro Es el metro Allende En el metro Allende Es el metro Allende Sí, o en el En el Zócalo Y caminan Así es Aprovechando De Brasil Así es Y ya llegan A la calle De Bolivia Y realmente Este Podrán ver La cartelera Y la van a tener En la pantalla De todas las actividades Que se hacen En el museo Pues qué interesante Doctora Pero creo que también Tenemos ahí Participaciones De nuestro público Joy Sí, claro Aquí están ya Participando Las escuelas Tenemos A la escuela Nueve A la escuela Ciento Siete Que está José del Refugio La escuela Veintidós Está Sergio La escuela Veintiséis Ángel En la escuela Veintinueve De Yanira La escuela Cuarenta y cuatro Mar del Refugio La escuela Cincuenta y seis En la noventa y uno Está Gustavo En la noventa y dos Está Martín En la noventa y seis Está César MR Y el Sensei Saludos a César Sí, que también Nos manda saludos Pues qué bueno Que los jóvenes Están Este Interesados Porque yo sí Quisiera mandarles Un mensaje Adelante México Ha firmado Los convenios Internacionales Sobre los derechos Humanos De las mujeres Filmó La Convención Segundo Pará Que es para prevenir Y erradicar La violencia Contra las mujeres La CEDAO Que es la convención Para eliminar Todas las formas De discriminación Contra las mujeres ¿Qué quiere decir Respetar a respetar? A través de esos tratados Donde Están todos los derechos Que tienen Las mujeres En específico Estos dos Estos dos Hay más Pero estas dos Son las de las más Importantes La de Do Pará Y la CEDAO Porque México Está comprometido A cumplirlo Y México Tiene que dar Un informe Cada dos años Sobre las acciones Sobre el cumplimiento De esto Y Y la verdad Lo que digan Esos tratados Es fuerza de ley Para nuestro país Entonces a veces Los jóvenes No saben Que tienen derechos A ser respetados Como personas Pero en este caso Las niñas Las mujeres Claro Que no pueden Ser violentadas En En ningún aspecto Ni acosadas Y eso no lo sabemos Exactamente Es que como mujeres Sentimos que Bueno soy mujer Ni modo ¿No? Y no se vale Que tenemos derechos Y que debemos De pelear Por ellos Así es Entonces A veces Las jóvenes Pues no conocen Los derechos Que tienen las niñas Por ejemplo A tener una educación A ser respetadas Y que hay diferentes Formas De expresar La Cuando son Violentados Esos derechos Hay canales Hay formas De expresarse En todos los estados De la república Hay institutos De la mujer Por ejemplo Claro Claro Que se encargan De ver Que esos derechos Se cumplan Pero yo creo Que es muy importante Nosotros hemos hecho Encuestas Entre alumnos De la facultad De contaduría Y administración Que es donde yo Trabajo En la facultad De psicología Y la verdad Ni siquiera Los alumnos Universitarios Conocen Así es Los derechos Reproductivos De las mujeres Qué grave Y eso es muy grave Por supuesto Entonces Yo invitaría A los jóvenes De secundarias Para que desde esta edad Se enteren De cuáles son Sus derechos Y ejerzan Esos derechos Exactamente Pero si no los conocemos ¿Cómo los vamos a ejercer? Así es Y mucho menos Cómo vamos a hacerlos valer Así es Y defendernos De las violaciones A esos derechos Sea el Estado Sea la familia Sea en el ámbito laboral Sea en la escuela Claro ¿Por qué? Porque se dan casos De acosos En la escuela También Por parte de maestros Alumnos Lo vemos en la televisión Así es Y las alumnas Creen Que si no aceptan Pues las van a reprobar O las van a castigar O las van a expulsar Sí, claro Pero si ellas Están conscientes Que tienen derechos Entonces Van a tener A empoderarse Podamos decir Así es Y levantar la voz Y apoyar A sus compañeras Así es Entonces El Museo de la Mujer Trata de Comunicar Todo esto Qué misión Tan importante Pues yo creo que Y tan loable Así es Tenemos comentarios En el chat Mi querida Joy Sí, Susi Estamos aquí Con el chat Que está activo La escuela 56 Nos dice Es muy importante La labor Que desempeña La mujer Felicidades Por este Valor Y esfuerzo Maru Regresó Porque tenía Problemas Con el internet Nuevamente Bienvenida Maru La escuela 92 Martín Honor A quien Honor Merece Felicidades A todas Las mujeres Y pues bueno El sensei También Nos manda Muchos saludos Muchas gracias Joy Pues ya estamos Finalizando Este programa Yo lo decía En otros En otros Espacios Nunca va a ser Suficiente El tiempo Para hablar De la mujer Pero tenemos Tenemos que pasar De hablar A la acción Así es Y bueno Ya llegará Un día En que tengamos Logremos La equidad De género ¿Verdad? No La igualdad No es posible Porque somos Diferentes Biológicamente Mujeres 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 Pero una cosa Es la igualdad Y otra cosa Es la equidad La equidad Es tener Las mismas Oportunidades Y los mismos Derechos Y para ello Pues todavía En México Hay que trabajar Mucho Y invito A todas Las mujeres De todas Las trincheras Para que Se unan Como lo han Hecho mujeres Notables A través De la historia Que pueden ver En el Museo De la Mujer Y que cada vez Se respeten Más los derechos De las mujeres En México Pues muchas gracias Doctora Nadima Simón Por esta No, gracias a ustedes Por invitarme Esta charla Tan encantadora Por la invitación Vayan al Museo De la Mujer Así es Ahí los esperamos Muchas gracias Nosotros despedimos Nuestras transmisiones Del día de hoy Gracias por acompañarnos Mi nombre es Susana Argueta Nos vemos El próximo martes Disfruten este Descanso Muy merecido No se extralimiten Los esperamos El martes 10, 20 de la mañana Aquí en DGSTV TV Aprendiendo Hasta luego 10, 20 de la mañana 7, 20 de la mañana En las escuelas secundarias técnicas, por la superación de México, México, México.